Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió. Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esa gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una gran realidad también en nuestros pueblos. Hoy ante esta situación mucha gente le pide a Dios también que haga algo, como que les muestre una señal y sin darnos cuenta que hacemos como lo contrario, porque le estamos pidiendo a Dios que haga algo cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, lo que nos dice a través de su palabra. Y por eso pone el ejemplo de la señal será Jonás y la reina del sur. Pues Jonás predica, la gente también, pues como que le pide a Jonás que le dé una señal, Jonás le predica o Dios le habla por mediación de Jonás y esta gente se convierte, se arrepiente. Entonces hoy en día pues encontramos parte de la misma situación. Le pedimos o mucha gente le pide a Dios una señal, pero sigue haciendo el mal. Por ejemplo, hay gente que le pide a Dios que calme esta situación, pero ellos siguen haciendo el mal, extorsionando o qué sé yo, haciéndole la vida imposible a los demás, pero sí le piden a Dios que la situación cambie. Y así no se puede hacer. Por eso dice que hay alguien más grande que Jonás y que el rey Salomón, pues es el mismo Jesús y es a él a quien ustedes y yo tenemos que escuchar. Y él nos dice a través de su palabra, sencillamente pues que hagamos el bien. Hemos cometido errores, sí, está bien, pero tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Mayormente decimos, ay, es que yo soy un pecador. Pues que todos somos pecadores. Lo importante es tener un arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo la gente de Nínive al escuchar a Jonás predicando de parte de Dios, se arrepintieron de sus pecados y Dios tuvo piedad y los perdonó. Por eso vamos a decirle a Dios también a través de esta palabra que perdone nuestros pecados. Son muchas las señales que nos muestra a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de sus mensajeros. Él nos está hablando, son las señales, pero nosotros no hacemos caso. Pues vamos a pedirle perdón por las veces en que hemos querido que haga algo cuando sabemos que ha hecho muchísimas cosas. Vamos a decirle que tenga piedad de nosotros, de nuestros pueblos, especialmente de aquellos que hacen el mal. Y que su bendición siempre nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.